de entrenamiento. Hoy estáis como querís, Julián Elfenbein. Julián, ¿cómo estás? Bienvenido a Mujeres Primero. Soy Cata Julio, mi amor. Estás como quieres, mi rey. Cata Julio que estás como quieres. Cata, Cata querida, Cata querida. Un besito, gracias. Bueno, hacemos deporte hace tiempo, años. Tú sabes, fútbol, speedworks, mesa funcional. Ahora vinimos a inaugurar, a aprobar este centro de adidas espectacular aquí en Alonso, Córdoba. Así que bien, pues. Mira qué interesante. Les recuerdo que estamos en un training center, chiquillas, para que si ustedes, como Julián, quieren motivarse a venir, esto está abierto para todo el público desde este jueves hasta el otro jueves. Y gratis. Y gratis. Ah, qué buena, gratis. ¿A qué hora llegaste hoy día? Yo llegué hoy día temprano, después de que los niños en el colegio, me vine tipo, padre, primero la paternidad. 7.45 más o menos, llegué para acá a ver este... Yo trabajo con adidas hace tiempo, así me parece fantástico esto. Oye, Julián, cuéntanos tu rutina. ¿En la vida? No, tu rutina de ejercicio. Ah. Ahí lo tenemos mucho... O sea, podemos conversar después, ¿ah? Después podemos conversar en tu rutina de la vida. Pero ahora, tu rutina de ejercicio. No, bueno, esto es gimnasia funcional, por lo tanto se trabaja mucho con temas como el equilibrio abdominales, circuitos cortos y rápidos. La gimnasia funcional, la gracia que tiene, que son ejercicios rápidos, con repetición de las rutinas, digamos, tres veces, cuatro veces y funciona, funciona bien. A mí me tiene bien, yo juego fútbol además, pero estoy hace cinco años en el tema de Speedworks y este tipo de gimnasia funcional, así que bien. Oigan, chicas, ¿no? Y acá, estos son tres pisos, recuerden, son tres pisos llenos de máquinas, cosas como boxing, como... ¿Se está en la hoja, chiquilla? Oye, sí, eso mismo. ¿Puedes cargar? Y tiene buen glúteo, Cami, Cami. Necesito saber si tiene buen glúteo, Julián. Corróbóralo, por favor, por mí. Quiero saber qué tanto trabaja el glúteo. Ah, para los glúteos. A ver, a ver, esa bolita. Tú sabes que... Cata, tú sabes que yo tengo tendencia en la tele hace años de una cábala que es de hacer cara válida, pero no lo haría ahora, hasta ahora. ¡No, no, no! ¡Quién lo haga! ¡Quién lo haga! ¡Ale, uh! ¡Dale, dale! ¡Ay! ¡Ay, chiquilla! ¡La sanciona! ¡Dale, dale! ¡Cata! ¿Pero por qué no? Eso es por contrato. Ahora, para hacerlo hay que tener un contrato. Oye, Julián, está tuvelo. Un abrazo. Oye, Catita, ¿cómo estás tú? Yo, mi amor, estoy pero feliz. Más ahora que te estoy viendo por pantalla, no puedo creerlo. Oye, Julián, no me hay saludado. Soy la Pauli Rojas. ¡Aú! La Pauli Rojas. ¡La Pauli Rojas! ¡La Pauli Rojas! ¡La Pauli Rojas! ¿Estás ahí? No te había visto, linda querida, hermosa. ¡Ya está mañana! Oye, Julián, te saludas tan buen, mozo. Y me gusta porque te veo en tu Instagram, que vas al estadio con tus hijos, eres como un papá súper aterrado y también que les fomenta el deporte a los niños. Oye, sí, porque no me cae en nada. Soy un fanático de la U. Ayer me acosté en esto, mis ojeras son porque ayer llegamos del partido con Corinthians a las 12, una de la mañana a la casa y perdí. ¡Chuta! ¡Guácate! Pero bueno. ¡Guácate! Pero no importa, yo tengo suerte. Así es el fútbol, así es el deporte. Oye, Pauli, sí. No, bueno, sí, porque preocupado también full de los niños. Mira, yo siempre decía, nunca había tenido genial la oportunidad. De hecho, ahora vengo de llevarlos al colegio y también este año ha sido esa oportunidad para estar más cerca de ellos, digamos, y dedicarles un poco de tiempo. Así que estoy muy enamorado de los tres. Maravilloso. Oye, Julián, y lo importante que es... Bueno, de mi señora también. También, pero de verdad, lo importante que es llevarlos al colegio, ir conversando en el auto con ellos. Yo creo que es súper bonito lo que tú estás haciendo, porque por Dios que uno como niño agradece mucho que el papá te vaya a estar siempre al colegio, esas conversaciones que se dan en el trayecto. Absolutamente. Además, uno no sabe cuánto va a durar esa oportunidad. Claro. Con el tema de pega y de los horarios y todo. Así que por ahora he tenido la oportunidad de hacerlo. En la mañana temprano, no así buscarlos, pero sí ir a dejarlos y me parece fantástico. Además, estoy feliz. Soy de la tarde temprano, por lo tanto, a las 7 ya, a las 7 de la casa saliendo con los niños en la raja. Oye, ¿y tus tres niños, nos puedes contar un poquito de ellos? ¿Cómo es tu relación con ellos? ¿Tienes una niñita, si es tu regalona? ¡Ay, qué rico! Sí. Tengo dos, bueno, son tres, Benjamín es el mayor, tengo dos niñitas. La Sara... Sara, ¿no? Papá cercano, ¿no? La Sara va a cumplir nueve años ahora y la Rafaela, tengo dos niñitas. La Rafaela. La Rafaela que tiene tres y va a cumplir cuatro. Es decir, en la casa somos Benjamín, yo y cuatro mujeres. Imagínate quién manda en la casa, evidentemente con el Benja estamos jodidos. Obvio, la mujer. Oye, tu mujer estupenda, maravillosa, mándale mucho, saco de mi parte. Me acuerdo de ella cuando trabajaba, era una marca de ropa que no puedo decir. Oye, qué guapa se ve, se ve en ahí. Oye, no sé si tienes imagen de retorno, Julián, pero estamos viendo una foto tuya, tu Instagram. No. En la playa, tu mujer, que se le notan todos los oblicuos, rechia. Y tú, déjame decirte, hashtag... Hashtag te pasaste, Julián Elfenbein. Hashtag y Wolfe. Esta es una foto que está photoshopeada, ¿no? Oye, qué lindo el lugar, ¿dónde es eso? A ver, a ver, hoy no puedo moverme con este guante. No lo ve. A ver. Está en proceso, está en proceso. Oye, la Pauli está como... Me decían Alexis cuando era chico, ¿no? Porque tengo buen oblicuo. ¿Qué haces? ¿Te decían Michael Roldán? No. ¿Qué es mi guante? ¿Qué está burlando de mi guante? A Michael ahí también le mando un abrazo, ¿eh? Le mando un abrazo. Saludos, Julián. Oye, para cambiarte que estás feliz. Y disfrutando además la familia. Besitos, Julián. Saludos, muy rubios. Muchas suertes en todos. Gracias por recibirnos, querido de la familia. Oye, Cami. Besitos. Un abrazo gigante para ustedes, para el equipo. Hay mucha suerte. Julián, ¿cuándo te vemos de nuevo en la tele? ¿Hay opciones por ahí? Sí, pero... Pero no... ¿Para qué? Tranquilo, tranquilo por la piedra. Viene la radio ahora pronto, además. Vuelvo a la radio. ¡Habia, Julián! Un éxito. Un abrazo. Gracias a ustedes. Besitos, Cami. Vuelvo el canal. Te estamos esperando.